Son unas vacunas que están comenzando a salir en sus países y están dando resultados negativos. Entonces, ¿cómo puedes confiar en algo que está saliendo negativo en sus propios países de fabricación? Bueno, yo tengo confianza en el señor, es el único, pero hasta que venga la vacuna, pues vamos a darnos cuenta qué es lo que va a pasar, porque este gobierno no dice nada, entonces estamos perdidos prácticamente. La verdad es que, bueno, no 100% porque aún están en prueba, entonces la verdad es que no confío tanto, pero... Yo creo que sí, porque desde luego que la están promoviendo, es porque ya tienen experiencia de que van a servir. Y si no le hacen bien a uno, tampoco estoy seguro que le van a hacer mal. Siempre son útiles. Solo imagínate que en los Estados Unidos se miran que tienen otras cuestiones ahí que están padeciendo de otra onda, que no padecían de nadie y de repente ya con esas vacunas salieron con otras enfermedades, entonces no sabemos aquí que... aquí estamos perdidos prácticamente en realidad. Quizás sí porque no están 100% comprobadas que curan. Casi siempre lo tienen. Nunca nada es acertado. Siempre las medicinas de prueba tienen resultados positivos, pero tienen un 10% negativo. Por ejemplo, para los viejos los va a liquidar más rápido. Bueno, y para mí serían los médicos que son los que están combatiendo en el nombre del señor, pues verdad, ellos son los primeros que tienen que estar vacunados porque son los que están combatiendo esa enfermedad, pues. Bueno, yo digo que los jóvenes, si algún joven tiene algún síntoma, yo digo que algún joven debería de probar la vacuna, ya que nosotros tenemos un poco más el sistema inmune mejor que la de las personas de la tercera edad. Bueno, primero los jóvenes porque son los que van a servir. Ya los viejos vamos de camino y los niños aguantan bastante. ¿Le cedería el lugar a otra persona que más lo necesite?